Del 5 al 14 de octubre Barranca Bermeja se viste de béisbol. Inicia el noveno campeonato nacional de Interclubes. El torneo inicia el día viernes con la llegada de las delegaciones y el congresillo técnico a las 7 de la noche. El día sábado en la mañana arranca la programación desde las 8 de la mañana simultáneamente en el Club Infanta y en el Joaquín Barro Machuca. Y a las 4 de la tarde será el acto inaugural y a las 6 con un partido del equipo campeón con el sorteado del grupo. Menores de 10, 11 y 12 años de varios departamentos participarán en estas competencias. Y 14 equipos de 8 departamentos, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Cesar, Bogotá, Santander. Bueno, el nivel es bastante competitivo. El año pasado vimos un torneo muy fuerte. Este año incluso yo creo que va a tener un mejor nivel que el año pasado porque los equipos que vienen son los equipos que encabezan los primeros puestos en sus departamentos. Es un torneo totalmente gratis. No se cobra ninguna entrada ni en el Club Infanta ni en el Joaquín Barro Machuca para que toda la ciudadanía disfrute 8 días de competencia de estos chicos entre 10 a 12 años. Tanto para los participantes como para la ciudad este torneo trae beneficios. A Barrancarmeja le queda que en primer lugar la idea es la masificación de este deporte, ¿no? En nuestra ciudad porque es un deporte donde vienen muchos niños de muy buen nivel y que los niños, tanto como la familia barranqueña, acojan y hagamos familiaridad con todos esos departamentos que más adelante a muchos de ellos les va a servir para cuando vayan a visitarlos. La entrada para disfrutar de estos partidos es gratis.